Sin luces, sin tachos de basura y con los juegos infantiles dañados, así es como luce el parque que está ubicado en la calle Ramón Chérez y Guillermo Bando en el sector La Alborada. Quienes pasan por este lugar a diario o de vez en cuando, expliquen que muchas veces da temor porque en cierto horario no se ven muchas personas en el lugar. Que se preocupen más que nos ayuden implementando, qué sé yo, más juegos, gimnasio, como ponen esas máquinas de hacer ejercicios. Este parque sirve de conexión entre la Branca Laza con un sector del terminal y el Bypass Chón Esmeraldas, por eso la comunidad lo ocupa bastante. Los comerciantes que pasan por este sector manifiestan que si el parque estuviera más adecuado, les beneficiaría a ellos en las ventas, considerando la situación actual y con más personas en el sitio, tendrían la posibilidad de vender más en esta zona recreativa. Claro que sí sería bueno que implementaran juegos, como ve ahí están, esos jueguitos están deteriorados, pero eso ya sería cuestión de las autoridades. María Viracocha vive en este sector y expresó que hace unos días inspeccionaron el sitio, pero no quedaron en nada. Además, temen porque a las noches suelen llegar desde otros sectores a consumir drogas en el sitio. Los moradores del sector hicieron una recolecta y compraron unas luces para la zona de la cancha, mientras que los demás puntos están sin luz. Los pobladores esperan la visita de las autoridades para que actúen y les ayuden con la adecuación de este parque, considerando también que como vecinos deben cuidar este espacio y mantenerlo para el bienestar de todos. Gracias. Gracias.